Un alumno golpeó en el rostro a uno de sus compañeros, el cual permaneció por minutos inconsciente tras recibir este fuerte impacto en el rostro. De hecho, un video se hizo viral entre la población estudiantil a través de redes sociales, causando la molestia de los cibernautas al referir que pudo haberlo matado por este mal golpe. Las imágenes que tienen un tiempo de nueve segundos, donde se puede observar al agresor lanzar un golpe a su compañero y este cae inconsciente en una cadena que delimita el área verde de esta institución. Ante esta situación, el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Chárez Zamora, informó que ya se inició una carpeta de investigación, aun cuando no se tiene una demanda en contra del agresor. Al día de hoy no tenemos la formalización aún de alguna denuncia, sin embargo, al advertirse que pudiera tratarse de un menor de edad, hay protección hacia los menores de edad y nosotros tenemos que actuar de oficio. Así se ha hecho por parte del agente del Ministerio Público, ya inició una carpeta de investigación, se inició a recabar los datos de prueba, habría que también examinar dentro de los datos de prueba a recabar si se trata de menores de edad únicamente o se pudo haber intervenido, pues ya una persona, aunque sea joven, mayor de los 18 años de edad. Por lo pronto vamos a solicitar, como así se ha hecho ya, ya se ha iniciado de esta forma, la colaboración de las autoridades educativas. Aparentemente también, según las imágenes que nosotros hemos advertido, se desarrolla el interior de un plantel educativo.